Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va este fluir de la energía. Vamos a revisar de qué nos quieres hablar, si de amor, trabajo, dinerito, y vamos a comenzar. Recuerda que esta es una lectura atemporal, general y no dirigida a alguien en especial. Tenemos la energía del elemental del granate, y dice así, purificación y desintoxicación. Ha llegado la hora de eliminar toxinas físicas y energéticas de tu vida, limpiar tus espacios, tu cuarto, tu habitación, limpiarte energéticamente, un baño con sal marina, un baño en el mar, aprovecha la luna llena, la luna menguante para depurar y para limpiar colores para ti, el rosa, el azul y el amarillo. Vamos con energía para ti, Pisces, o luna ascendente, o Venus, Pisces. Bueno, vemos acá una energía de estar apegado al pasado, a unas emociones, algo que no te hizo sentir muy bien, pero sigues ahí como en un bucle mental. Piense y piense y piense, pero tú ya te estás como desatando, te quitaste una venda. Decías yo, pero yo, ¿qué era lo que estaba haciendo acá? Para muchos veo es en ese tema sentimental y esta experiencia que pudo haber sido dolorosa, estar viviendo ese espacio gris y oscuro, que tú no le ves color, que tú no le ves color, te sirvió para ser maestro, para ti mismo, aprender de esa experiencia, a madurar y saber definir qué es lo que tú quieres en el amor y amarte y valorarte mucho más. Le das la espalda, le das la espalda a esta situación y yo veo que lo que eliges es ahora amarte más a ti mismo, a ti misma en este momento presente, pasas a una energía de mucha estructura, la energía, siento acá mucha energía de Aries, de poner foco y que eso está ahorita en tu atención, amarte a ti mismo, a ti misma, amar lo que tú haces. Energía de Aries muy fuerte, de esa energía del emperador. Mira, te iba a decir, siento mucho la energía de esa fuerza interior y sale el ángel de la fuerza. Tú has sido muy fuerte y muy resiliente y gracias a ello hay un ángel que te acompaña, también como un guía, un acompañante espiritual que puede ser manifestado en esa tercera dimensión como un amigo, una amiga, alguien muy cercano a ti que te ha acompañado también o te va a acompañar en este proceso. Energía de Leo, de Aries, la siento muy fuerte, la energía de fuego. Números 44, 46, 50. Si estás alrededor de esa edad, entre los 44 y 55 años, esto puede ser muy resonante contigo. Vamos a ver, mira, mira lo que teníamos acá en la energía del emperador. Muy fuerte, muy fuerte. Y la energía de la emperatriz la siento como muy cerca, como esa conexión con esa pareja perfecta, emperador y emperatriz que llegan a manifestar, a materializar para quedarse, que es lo que nos habla este 44, que es la estabilidad. 4 y 4, 8. La energía mágica del dar y el recibir, la energía de conexión con el infinito. Está interesante tu lectura, muy mística, demasiado mística. Vamos con el tarot que nos dice, recuerda, Pisces, que si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal y en la descripción de este video, te dejo mis datos de contacto. Bueno, 7 de oros. Recogiendo, recogiendo tus frutos del pasado. Ahora, ahorita puedes estar un poco preocupado, preocupado, tan atareado de tantas tareas. Vas a estar tomando decisiones de cómo vas a invertir este dinero. Es una muy buena cantidad de dinero, gracias a tu trabajo. Ahorita, pues, estás muy preocupado. Así que es poner mucha atención y poner muy bien el ojo, por decirlo así, en dónde vas a invertir. Vas a tener que tomar decisiones económicas bien, bien importantes. Y esto va a tener que ver para muchos con viajes. Energía de cáncer, aquí también muy fuerte. La llegada puede ser también la llegada de alguien cáncer o que te vayas a viajar. Con alguien no tiene que ser del signo cáncer. Veo aquí una diferencia de edad entre ustedes. Viajes que tienen que ver por inversión, por negocios, por trabajo, ventas. Si te dedicas a las ventas. Y te habla de que coge la fuerza interior para emprender, liberarte de esas cadenas y de esas vendas que te oprimen. Y coger las riendas de tu vida. Muy cercano. Siento la energía, otra energía de Pisces a ti. Muy cercana. Vamos con energía en el amor. En el amor. ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona especial hacia ti? O una persona de tu interés hacia ti. Bueno, tenemos una energía de fuego aquí. Aries, Leo, Sagitario. Yo veo aquí celebración entre ustedes. Celebración entre ustedes, aunque esta persona aún no tenga las cosas tan claras. Siento que esta persona quiere invitarte a algo. Cómo a salir, cómo a expresar. Está tomando decisiones. Y estas decisiones son muy importantes y tienen que ver contigo. Respecto a la felicidad de ustedes dos. Aunque esta persona duda. A veces yo sí podré ser feliz con Pisces. Sí podré contribuir a la felicidad de Pisces. ¿Será que estaré tomando la mejor decisión? Para algunos esta persona puede estar fuera del país, de la ciudad. Veo que contempla mucho como esos mensajes que se escriben. Esas fotografías y yo veo ese viaje muy próximo. Puede ser a un mar, a un río. Mucha conexión con el agua veo acá. Que muy posiblemente esta persona trate de hablar estando como en esa caminata, en ese viaje, en el agua. Pero no se atreva a decirlo porque en el momento de que están hablando no te encuentras tan receptivo o receptiva a lo que va a decir. Y en ese momento tú le haces dudar. Por eso es que no se atreve tanto a decírtelo. Pero de que esa propuesta sigue en firme, sí. Y es una... Mira, tú le despiertas muchísima pasión a esta persona. Y veo que hay una diferencia de edad importante entre ustedes. Yo veo aquí como una luna de miel. Un viaje que tiene que ver mucho como con el placer, la seducción, el erotismo. Vamos a ver la energía cercana para ustedes. Tenemos este cuatro de oros. Esta personita está un poco temerosa. Un poco temerosa a manifestar realmente qué es lo que siente. Y lleva guardando este temor, este sentimiento ya mucho tiempo atrás. Lleva mucho tiempo atrás, pero yo veo que va a tomar esa decisión. Va a tomar esa decisión y te va a decir, bueno, yo quiero estar contigo. O también tengo dedicado mi plan a mis proyectos. Defíneme tú. Yo me defino literalmente a mi trabajo. Me voy y no insisto más contigo. O me permito estar contigo, hacerte partícipe de mis proyectos. Esto es definitivo que te lo dice. Se hace allí presente. Hace sonar su voz acerca de lo que siente, la pasión. Finalmente, de tanta incertidumbre, se decide hablar y manifestarse. Es definitivo. La energía de la estrella te está hablando de esa manifestación. De que esta persona habla ya las cosas claras contigo. Lo quiere hablar, lo quiere definir. Te dice, tú eres como mi mayor ilusión. Estoy ilusionado, ilusionada contigo. Voy a seguir sosteniendo mis conversaciones contigo. ¿Sí? Intercambian conversaciones. Pero esta persona se quiere definir. Y quiere que, pues si tú estás dispuesto, disponible para esa persona, que se lo hagas sentir definitivamente. Yo veo que esta persona quisiera tener hijos contigo. Energía de Venus, muy fuerte. De Libra y de Tauro, acá. Muy, muy, muy fuerte. Y esta es una de las cosas que te quiere decir. O sea, quiere una familia, un hogar. Sueña con unos hijos. Vos, con una estabilidad contigo. Y mira qué tan fuerte está esta energía del arcano de la fuerza. Viene a respaldarte, a cuidarte, a protegerte. Que era algo que te había dicho al inicio de la lectura. Energía de Leo, acá. Muy cercana a ti también. Así que, mi queridísimo, mi queridísimo Pisces, me encanta. Me encanta esa resonancia de esos dos, de estas dos cartas de la energía de la fuerza. Porque se preocupa por ti. Quiere respaldarte, darte la fuerza. ¿Qué necesitas? ¿Qué quiero? Quiero verte bien. Quiero que resplandezcas. Quiero que brilles con tus ideas. Quiero ser un soporte para ti. Vamos con mensajes de ángeles del amor. ¿Qué mensaje de ángeles del amor para ti en relación a esta persona? Se confirma. Reconfirmado. Reconfirmado. Te hablaba de una luna de miel. Y ahora, no sé si lo recuerdas, puedes devolverte. Va a haber esa luna de miel, ese encuentro. Ese encuentro en esa zona acuática. Puede ser un río, un mar, un lago, un jacuzzi, algo. Pero el agua va a estar ahí, emergiendo dentro de esas emociones y dentro de sus sentimientos. Así que, mi queridísimo Pisis, me encantó. Disfruté tu lectura. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias por compartir, por dejarme tus comentarios. Y nos vemos en tu próxima lectura, Pisis.